Desde el Partido Socialista queremos invitar a todos aquellos que estén ahora mismo en la ciudad... ...para que disfruten de esta feria magnífica que empieza el día 6 y acaba el día 12... ...una feria que además recoge ese formato de feria de día... ...un formato que permite que la gente pueda disfrutar precisamente del casco histórico... ...y disfrutar además de sus bares y de sus restaurantes... ...para dar esa puntilla de felicidad en cualquier feria que se preste. Estamos convencidos de que esta feria de Marbella va a ser un éxito total... ...sobre todo para los que nos van a visitar... ...y aprovechar la oportunidad de invitar a todos y cada una de las personas... ...que nos están escuchando para que pasen unas buenas fiestas... ...y disfruten de esa gastronomía, de esa comida, de esa bebida... ...del cino, del rebujito y como no, del jamón serrano y del queso manchero. ¡Gracias! 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 ...